Para preordenar series completas de Marvel Legends a los mejores precios, no dejen de visitar Waldorin Coleccionables haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. Tío paterno y guía espiritual de Miles Morales, con quien además comparte la pasión por el grafiti urbano, este hábil y escuridizo mercenario trabaja a las órdenes del malvado Kingpin, quien le encarga encontrar y eliminar al misterioso joven que fue testigo de su más reciente y brutal crimen, el asesinato del asombroso hombre araña. Hoy en Little Pieces of Plastic presentamos la reseña de la figura de The Prowler perteneciente a la colección Marvel Legends Series de Hasbro. Creado por Jeff Bickner, Scott Rosenberg y Kelly Marcel, sobre la idea original de Stan Lee, John Buscema y John Romita Jr., Aaron Davis, mejor conocido como The Prowler, ha dedicado su vida a delinquir desde muy temprana edad, contrario a su hermano Jeff que decidió ingresar al cuerpo de policía. Convertido en un furtivo matón profesional y bajo el mando del temible Wilson Fisk, Aaron persigue al nuevo Spider-Man para borrarlo del mapa antes de que arruine los planes de su colérico jefe, pero rehúsa terminar con el trabajo al descubrir que se trata de su adorado sobrino Miles, siendo objeto en consecuencia de la ira del rey del crimen de la ciudad de Nueva York, quien lo asesina a sangre fría. Ofrecida al mercado por primera vez en los Estados Unidos en el mes de enero del año de 2021 y en nuestro país un par de meses después dentro de la Build a Figure Collection de Stilt Man, la figura viene protegida en un empaque muy similar al de Gwen Stacy de su misma serie que reseñamos previamente, solo que ahora con su nombre al frente en la parte inferior y su ilustración a todo color en ambos costados, la cual se repite en la parte de atrás acompañada de una breve descripción en cinco idiomas diferentes. Para producir esta, su primera representación en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro tomó una vez más como inspiración el aspecto que el personaje mostró durante gran parte del exitoso y galardonado film animado Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde fue interpretado por el también galardonado y multifacético actor Maharshala Ali, reutilizando, por lo que se puede apreciar, el torso superior, el torso inferior y la cadera de la figura de Shatterstar de la serie de Warlock, y agregando una cabeza, una capa, unos brazos y unas piernas nuevas. El plástico que se empleó fue mayormente de color morado bastante oscuro, siendo flexible el que se utilizó en su capa, la cual por cierto es removible. Con excepción de su cabeza, que fue moldeada utilizando plástico de color morado más claro, casi violeta, y de sus guanteletes, sus manos, sus botas y su cinturón utilitario, los cuales fueron fabricados empleando plástico de color negro mate. En cuanto a sus aplicaciones de pintura, se usaron colores magenta y plomo para decorar el borde superior de sus suelas, los chapetones de sus tobillos y los empeines de sus botas, la hebilla de su cinturón y sus cerrajes frontales, los extremos de sus guanteletes y sus cañones, y las placas externas de sus manos y de sus dedos, además de un poco de pintura de color dorado para los broches de sus nudillos. Además, se usó color azul índigo para simular las regiones contrastantes de su traje en la cara externa de sus piernas, cadera y torso, así como la cara interna de sus brazos, y violeta para cubrir la cara interna de su capa y dibujar el emblema de su pecho. Y en cuanto a su cabeza, su característico antifaz fue pintado en color negro mate y los ojos de manera sólida en color blanco puro. En cuanto a su articulación, puede girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta ahí y hacia atrás solo hasta ahí, con nada de juego lateral. Levantar los brazos lateralmente hasta alcanzar la horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí y girarlos por completo a la altura del hombro. Puede girar totalmente los bíceps, flexionar los brazos a la altura del codo hasta ahí y girar por completo las manos, así como flexionarlas un poco hacia arriba y hacia abajo. Inclinar la mitad superior del torso hacia adelante solo hasta ahí y hacia atrás hasta ahí y girar totalmente la mitad superior del cuerpo a la altura de la cintura. Puede hacer un split casi perfecto. Levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la horizontal y un poco hacia hacia atrás, girarlas totalmente a la altura del muslo, flexionarlas más de 90 grados a la altura de la rodilla, girar por completo las botas y con el pie puede hacer una perfecta punta, un soberbio talón y moverlo muy bien lateralmente. En cuanto a las piezas de la Build a Figure, el señor Davis viene acompañado del maletín y el brazo y puño derechos del zancudo y como accesorios no trae absolutamente nada. Y para quienes gustan de las medidas, The Prowler alcanza casi los 17 centímetros de altura. Y para ponerlo bien en contexto, aquí lo tenemos junto a sus compañeros de serie que reseñamos ya previamente, Peter B. Parker y Miles Morales. Junto a su compañera de serie que también ya reseñamos, Gwen Stacy y al Spider-Man Noir de la serie de Lizard. Junto al Scorpion de la serie de Molten Man y a su homónimo estilo clásico también de la serie de Lizard. Junto al Tombstone de la serie de Volter's Flight Gear y al imponente Kingpin de la serie Spider-Man estilo retro. Y finalmente junto al codiciado Spider-Man estilo clásico también de la colección retro. Como comentario final y como quizás recuerden, este es uno de mis personajes clásicos favoritos de Spider-Man e inicialmente no me agradó mucho que lo hayan convertido en villano para el film. Sin embargo, debo aceptar que su rediseño sí me gustó mucho, toda vez que le agrega nuevos elementos al traje, pero conservando sus motivos clásicos. En cuanto a la figura en sí, creo que le hace justicia a su contraparte animada, aunque su corpulencia es mayor, lo cual es más notorio en las piernas. Y si bien su articulación no es mala, creo que pudo haber sido mejor en los brazos, los cuales no se pueden pegar bien al torso, ni se pueden extender completamente. En lo que se refiere al acabado de pintura, es bastante extenso y está decentemente aplicado, y definitivamente su punto más débil son los accesorios que son inexistentes, siendo que bien se pudo haber visto beneficiado al menos de un par de manos alternas o incluso de una cabeza desenmascarada. Con todo y todo, se las recomiendo para que tengan completa su alineación del Spider-Verse al menos por el momento, esperando que Hasbro nos sorprenda en breve con el resto del equipo arácnido y quizás incluso con un kingpin en forma de build-up figure o figura de lujo. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba. Y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora.